El jefe comunal dijo que ya en instancias judiciales hizo todo lo posible para evitar que finalmente se tenga que concretar el estacionamiento tarifado de la mano del consorcio Parsil. Pero que sin embargo, cuando tuvo un revés en ambas instancias en la justicia, entonces no le queda de otra que para no pagar la multa a la que puede someter a la capital del país, finalmente ceder a esa postura. Ayer el jefe de gabinete de la intendencia Federico Mora nos decía que era prácticamente un hecho de que este año se implementaría el estacionamiento tarifado de la mano de Parsil. Sin embargo, hoy se echó para atrás el intendente de Asunción y decía, deme una semana más. Capaz la próxima semana ya definamos esto. No obstante, estoy aún solicitando documentaciones respecto a tener más datos sobre el consorcio Parsil. Así es que ya no entendemos qué es lo que está pasando concretamente en la municipalidad de Asunción. Cuando ayer nos decían de que esto ya era un hecho que prácticamente este año se implementaría, hoy el intendente pide un plazo de una semana más para tomar una decisión definitiva. Escuchemos lo que decía el intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, sobre estacionamiento tarifado. Se mantuvo el paquete accionario y la Contraloría no ha detectado ninguna modificación o ninguna irregularidad. Según las documentaciones que estamos teniendo, recabando, verificando, están en condiciones, no hay ningún impedimento. La decisión todavía formal y firmemente todavía no está, de medida que nosotros estamos, o particularmente yo, estoy solicitando todos los informes. En las próximas semanas ya vamos a poder estar confirmando. Yo me pregunto, ¿qué más peleas yo puedo dar? ¿A dónde más puedo recurrir si es que recurrimos al arbitraje? El arbitraje salió en contra del municipio. Nuevamente recurrimos a la Cámara de Apelación, en la cual la Cámara de Apelación se expidió y nuevamente 3 a 0 en contra del municipio. Volvimos a recurrir a la Corte Suprema de Justicia y fue rechazado in mínimo. Estoy de acuerdo en que tenemos que organizar el tránsito, el tráfico en la ciudad, pero lo que yo no estoy de acuerdo es la forma en que se adjudicó en su momento, la forma en que se rescindió este contrato. O pueden juntar 100.000 firmas también de ciudadanos que no tributan en la asunción. En la lista del que presentó Meyer, ¿hay gente que no deja asunción? Absolutamente, Enrique. ¿Eso vos tenés chequeado? A nosotros no nos presentó todavía, pero la derivación hasta el día que sigo esperando también la firmara.